Bueno, continuamos. ¿En qué parte o en qué lugar se encuentra este reino eterno de Dios? ¿En qué lugar? Este reino está en el cielo, donde está Dios con sus ángeles. Ahí está ese reino, donde todos vamos a ir. También se le dice la ciudad de Dios vivo, la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén del cielo. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 22, 23. Hebreos 12, 22, 23. ¿Qué dice? Hebreos 12, 22, 23. Dice así, dice Hebreos 12, 22, 23. Dice así. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea, en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Bien, aquí vemos entonces dónde, en qué lugar, es junto a Dios, junto a Dios, que es la Nueva Jerusalén, donde están los ángeles. Dice, dice, a gozar de la presencia de Dios, donde hay fiesta, una fiesta eterna, una fiesta que no se acaba. Bueno, podemos reflexionar más profundamente en esto. No es que sea un lugar, sino es un estado. Es un estar con Dios. Es un estar conjunto a Dios. Es un estar con Dios, que nos ama, y nosotros que le amamos. Así es. Aquí, pues, este... Vemos, pues, que es muy importante leer esta parte de la Biblia, de Hebreos. El versículo 12, 22, 23. Reflexiónen a ustedes en su casa. Dice, a la asamblea, en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Primeros ciudadanos del cielo. Es decir, los que ya están allá, los que ya murieron. A Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron la perfección. Los espíritus. Es decir, nosotros tenemos espíritu y cuerpo. De manera que cuando este cuerpo muere, se va el espíritu con Dios a gozar de su presencia. Bien, vamos a ver otra parte de la Biblia. Decíamos, pues, que es un estado, no es un lugar. Porque un espíritu, pues, no ocupa lugar. No tiene cuerpo. Es un estado. Es un estar con Dios y Él con nosotros. Es un lugar donde todo es bueno, sin nada de malo. Es tan bueno, tan bueno, que ni yo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Así lo dice en 1 Corintios 2, 9. Vamos a ver ahora otra parte de la Biblia. 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28. ¿Qué dice? Fíjense bien cómo estoy señalando todo con Biblia. Porque así tiene que ser fundamentada nuestra fe. Con la palabra de Dios. Dice así. Dije. 1 Corintios 15, 28. Dice así. Dice, y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que lo sometió. Aquel que lo sometió. Todas las cosas. Para que en adelante Dios sea todo en todos. Es decir, todos unidos con Dios. Eso es porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que usted tiene una categoría muy grande. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Así que dice aquí, cuando el universo le quede sometido. Es decir, cuando usted está todo sometido a Cristo. Entonces, el Hijo se someterá a aquel que lo sometió todo a las cosas. Es decir, Jesús entrega ese reino al Padre. Para que en adelante Dios sea todo en todos. Así es. Esto es ya al final de los tiempos. Ya cuando todo se termine. Dios será todo en todos. Así que, pues, el reino de Dios es una fiesta. Así es. De manera que la persona que muere pasa a la fiesta. O a donde no hay fiesta nunca. O a donde hay sufrimiento, como ya vimos. Dolor. Todo eso. Por eso Dios nos ama. No quiere que vayamos allá. Bien.